Del cielo cae la lluvia, de los árboles el viento Del cielo cae la lluvia, de los árboles el viento Bébete, suegra maldita, nacieron las traiciones Bébete, suegra maldita, nacieron las traiciones Bainata de huaranguita, los osos de campanita Bainata de huaranguita, guau, guau, guan, guan, guan Conanta, hoy hay que gastar, que gato, a huaranguita Conanta, hoy hay que gastar, a huaranguita Bainata de huaranguita, guau, 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 guau Tan desgraciado, ay madre pa' que toqueste Tu hijo tan desgraciado, porque no sepultaste En los primeros pañales, porque no sepultaste En los primeros pañales Así es, madrecita linda Baila, baila, señora Benita Calderón Alim tangruane, kusa tangruane Siguane pasnya mangkar gata tau pane Bilanca, mailanca, pasca tapu sianta Mamanca, paytanca, pasca tapu sianta Se los aguarmita, puño, meninquillo Ningrín, huyari, siang, ya buenca, puño, siang ¡Eso, chula, traicionera!